Ya, ahí están. Informaciones básicas. Tengo nomás un menú. Ya chicos, para iniciar. Para iniciar, este... En términos, bueno, aquí había anotado cinco puntos de lo que a mí parecer es de los que generalmente habló, especialmente al inicio, cuando estaba hablando acerca de la teoría. Creo que ahí fue más que todo descriptivo de sus casos. En primer lugar, habló acerca del proyecto. ¿Qué es el proyecto? Y no sé, para ustedes, ¿qué les pareció la definición de barajo del proyecto? El proyecto en un principio dijo que el proyecto no existe. El proyecto es como que uno, el arquitecto lo crea. ¿Qué opiniones tienen al respecto? A mí, por favor. Yo no creo que sea así. Porque exactamente se define el proyecto a lo... A... 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 A ver... Tal vez porque el proyecto, nosotros lo hablamos como una cosa más tangible, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que... O sea, quiere decir que el proyecto no es nada. Bueno, es algo... es algo relativo, realmente. ¿A qué le llamamos otro proyecto? También habría que ver eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra concepción de proyecto? Para empezar, ¿a qué le llamamos un proyecto? Y de eso, decimos si es un proyecto realmente existe o no existe. Porque él dice un en... Según... Es que... O sea, quien también tiene sus razones lo que dice, por ejemplo. Es que para hacer un proyecto, no existe nada, primero. Claro. Quiere hacer un proyecto es porque... Ya tomaste en cuenta, ¿no? Y de quién creaste eres tú. Exacto. Pero eso que creaste no es el proyecto. No. Esto para mí no es una manera tecnológica. Sí, pero eso es lo que tiene lógica. No, no. Tiene lógica. A mí lo que más me impactó fue el hecho cuando dice que algunas cosas no tienen una razón específica, sino simplemente son razones emotivas, ¿no? Ajá. Y yo siempre creí que... Claro, todo lo que tú haces en un proyecto tiene una razón y una justificación. Y no necesariamente decir, ah, me gusta, ah, me parece así. Sino una razón justificada quiere decir porque tiene una función y va a servir de algo en el proyecto, ¿no? Para mí siempre fue así. Y cada vez que he escuchado a un arquitecto que decía, ah, me gusta, lo puse ahí porque se ve bien. Me parecía algo muy... no sé. No, fue así razonable y un poquito estúpido que se dijera eso, ¿no? Entonces, pero así dije, ah, lo puse aquí porque realmente si tú ves este contraste, logra hacer esto, ¿no? Ah, es algo más justificable, ¿no? En cambio él dijo algo simplemente en personas emotivas, ¿no? Y lo simplificó en eso. Y de cierta manera justificó lo que él hace, ¿no? ¿O cuál me pareció? Por decir así, este, tomar en cuenta como eje de un diseño de un proyecto es la emoción o la razón. No es la única persona que se basa en razones emotivas. Porque tenemos basada a Hadid y a Lonji. Lonji, principalmente, es un arquitecto que se basa en la intuición. Incluso, recuerdo que existía un debate en el cual se le enfrentó a Sirianni junto a Lonji. Era razón versus intuición, ¿no? Y recuerdo que Sirianni le decía a Lonji, ¿tú cómo le puedes decir a tus alumnos? Confía en mí que vas a tener un buen proyecto. O sea, no, tienes que explicarle. Eso va a suceder por eso, por eso. O sea, no te puedes quedar en la nada. Decirle, yo lo voy a hacer porque lo siento. No sé, no es así. Es algo discutible, creo. Es muy claro. Es como decir los mismos temas de que si tú crees en Dios, no crees en Dios, las razones y todo eso. Porque cada día tiene su propio, como ella decía, que a lo que veo es más que nada la función de las cosas que debe tener en la arquitectura. Ahora, hay muchos que dicen, por ejemplo, lo hacemos esto, lo hacemos esto. Y al final, o sea, al final, cuando ya vieron que se elaboró, se desarrolló, ellos recién se dan cuenta que funciona algo y les gusta y les recién lo explican. O sea, no tomamos ese punto de manera porque muchos de ellos dicen, o sea, no. En un principio no pensaron que iba a funcionar así, pero de repente, como dicen, les echan paz, les funcionó y queda bien. Y te florean. Claro, y te florean. Yo veo muchas veces que eso se da. O sea, que te florean y te dicen que no, es así, 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 así. Al final, incluso nosotros, como decían, nos tenemos la cuenta de eso. Que muchas veces tenemos, como decir, un boceto o algo así. Queremos hacer esto y al final te queda, por ejemplo, te da con la forma o te da las mismas sensaciones que te producen dentro del espacio. O si no, como decir, lograste algo, pero sin querer. Terminando, chamoyes, quedó. Claro, pero esto te demuestra el grado de trabajo que han terminado cada uno al proyectar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que sí, tienes preguntas y cada cosa que han puesto tiene una lógica. Y se nota cuanta determinación han tomado y cuánto tiempo le han puesto a su proyecto. Sin embargo, hay otras que casualmente agarran algunas cosas y ni siquiera saben por qué están ahí. Y lo peor es que no aparece por ente en general. Claro. Porque yo creo que muchas veces jugando, yo creo que muchas veces jugando así a la prueba, ¿no? Al ensayo, a la prueba, a esas cosas de que pongo y es el otro. Sí, muchas veces logras grandes cosas, pero por ejemplo, algunas obras que puso este... ¿Cómo se llama? Baraco. 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 Yo comentaba con Yared que había algunas obras que, bueno, a mí personalmente no me gustaban. Creo que a él tampoco algunas. Porque no encontraba... había una en la que, no sé si a él le gustaba, había una en la que había como que círculos y a la vez había como que unas líneas y lo de acá era cuadrado y algunos círculos pequeños. Ajá. No, a mí no me gustó porque lo vi descompuesto, como que no había unidad, no había integridad, no me gustó. Después otro que eran, la primera planta era como que un cuadrado vidriado, con muros, y la segunda planta era más entero y la tercera planta era otra. O sea, parecía que cada planta tenía un diseño diferente, no había unidad. Entonces, a mí no me gustaron esos usuarios, pero sin embargo ya había otras que sí eran muy bonitas. Dos que me gustaron. O sea, volviendo al tema teórico. Sí, espera. Es que estoy, por eso dije al inicio, que me daba cuenta de que, de que, cuando él se basa en lo que es sentir y no razonar, crea estas obras. Estas que no tienen composición que tienen otros, sino que simplemente siento que se ve bien, pero al final no se ve unidad, no se ve eso, no se ve el otro. Por eso basarme, creo yo, en la intuición, en lo que sienten, en lo que hago. Es, sí, muchos lo usamos, sí, pero finalmente no siempre nos va a dar un buen resultado. O sea, no siempre vas a saltar la brecha por azar, porque tú crees que lo vas a hacer. Sino que también tienes que razonar por qué lado saltas, por qué lado se ve más corto saltar, y de acuerdo a la razón también sentarnos. Yo creo que sí. Pero vamos al tema que nos sentamos y nos sentamos y acabamos de verlo. ¿Qué es el proyecto? El proyecto como tal y como nombre, ¿existe o no existe para nosotros? Y si existiera, ¿cuál es ese proyecto para nosotros? Y si no existe, ¿por qué no existe? O sea, lo que dijo, lo que dijo principalmente Baraco, me hacía un poco el tema, pero no quiero escuchar por todo. Pero lo que dijo Baraco es, me impactó bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un inicio nosotros entendemos este proyecto. Desde el primer ciclo te dicen, tienes un proyecto tal, 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 tal. Ya de por sí arriba es como el prejuicio de que un proyecto es el diseño de algo, por decirlo, o no sé si estoy correcto en mi concepto de lo que proyecto. O también de lo que es proyectar en el espacio, en la nada, vas a proyectar algo. Pero por qué, y ahora él dice que si el proyecto es, yo ya le llamo proyecto algo porque ya está sacando de un inicio, ya está sacando cosas para de la nada empezar a hacer algo. Pero en este caso, como lo hace él, por ejemplo, a mí me... A primera instancia me pareció genial la idea esa de su casa que tuvo en la roca. Él de la nada, porque realmente es un terreno muy complejo, ya hemos visto, de la nada sacó algo. Entonces, ¿su proyecto empezó como un inicio o simplemente no tuvo nada y empezó a hacerlo? Yo pienso que todo tiene un inicio, ¿no? O sea, si te das cuenta, él mismo lo comenta, de que su proyecto inició con la roca. Exacto. Entonces, el proyecto se empieza a llamar proyecto. Tal vez las condicionantes del proyecto existen. O sea, lo que te ayuda a hacer el proyecto, las condicionantes, eso es lo real. Y el proyecto es la parte imaginada, por así decirlo. Y también lo podemos ver de ese modo, porque las condicionantes... No sé si yo soy... Pero yo creía, yo creía, quizás soy muy equivocada, que el proyecto es lo final. Ese es mi proyecto. Yo creía eso. No me había puesto a pensar de que el proyecto era algo que no existía, que no voy a imaginar. Yo creía que el proyecto era... Es el problema, es que nosotros, o sea, ahorita nosotros seríamos para que conozcamos cada uno, más o menos cuál es su concepción del proyecto. Nosotros, cada uno, por ejemplo, yo pienso que es, tal vez, como ella, tal vez la refiere, pero no sé, es uno o otro, ¿no? Pero sería mejor conocer, más o menos, qué concepción tiene. Por ejemplo, según el diccionario, proyecto, es idea de una cosa que se piensa sea, y para la cual se establece en un modo determinado. Entonces... Como dice... Es un proyector, ya ves que ninguna nada va a ser... Esa palabra es muy compleja. No, y esa palabra, si te das cuenta, pues, puede sacar diferentes definiciones derivadas. Pero eso tampoco no hace de la nada. No, claro que no. Hay más condicionantes. Claro. Es que, ahora, veamos, si los condicionantes también se dan, o sea, las condicionantes te dan esto, se establecen una noción para que puedas... Es que es una idea que se va cultivando y se va reformando, y hasta que tienes la idea lista y clara en un proyecto, y lo haces validado. Y ahí se vuelve a validar el proyecto. Entonces, digamos... El proyecto... Eso no es... Existe, no existe. No existe. No existe. En base a la definición... Existe. No existe. Porque es una idea. Es una idea. Porque es una idea. Porque es una idea. Pero tal vez este... No existe. No existe porque todavía no... En abstracto. Pero si no existiera, eso tampoco estaría acá, porque no existe. No existe. Existe en el abstracto, pero no existe en el... En el... En el... En el... No existe. No existe. No existe lo que necesita. Pero como veis, hay un gran determinante que tiene. No, o sea, por lo que dice el diccionario también, el proyecto sí existe. Como definición, existe. Ahora, si tú lo quieres ver materialmente, no existe. No existe. No existe. Porque tú te encargas de que ese proyecto exista. Existe. Materialmente. Exactamente. Físicamente. El trabajo de arquitectos es hacer que todos esos proyectos que tienen estas ideas, lo hagas ver, que se note, ¿no? Que realmente se puede apreciar. Pues digamos que... Es tu destreza, ¿no? Es tu destreza, ¿no? Nuestro... Nuestro... Nuestro problema es concordar con lo que decía mi proyecto ya cuando ha sido. Yo creía también. O sea, lo que más o menos... Yo soy consciente y... Es que mira, lo que muestra otra vez es lo que ya has proyectado. Claro. Pero no sé. Claro. Muchas veces los proyectos ya reciben lo que tú realmente pensabas. Hablaba el arquitecto, ¿no? A veces nuestros proyectos no son realizados. Y al final no lo llamamos proyecto porque simplemente quieren hacer, como dicen, ¿no? Paredes de diferentes modos a las normales. Y no se puede realizar porque simplemente no tienes la capacidad de los ingenieros. ¿No? Acá en el Perú. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que eso deja de ser proyecto? No. Es un proyecto no realizado. Simplemente. Exacto. Es un proyecto. Tu meta es esa. Pero no se puede lograr porque ahí tienes el proyecto. No. La meta es el... Se puede decir lo principal. La realización del proyecto. Entonces, en resolución, ¿qué considera? ¿El proyecto existe? Proyecto es lo que... Existe, pero... Esa es la diferencia entre obra y proyecto. Ah, claro. Exacto. Porque... Proyecto... Solo es algo que proyectas. Y cuando construyes... Es... Es una obra, ¿no? Es... Es... Así puedes criticar a un arquitecto por sus proyectos. Que... 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 Es... Es la presentación del Banji. ¿Recuerdas? ¿Ha sido? Sí. Sí. Es... Es... Es mitad proyectos... Es mitad obras. Ah. ¿No? Y... Aquí... De Barnachea eran puras obras. Bueno... Barajos. Barajos. Creo que puse... No, creo que puse... No, creo que puse... No, creo que puse... Creo que puse Barnachea en el Instagram. Eh... No sé cómo corren. No sé cómo corren. No sé cómo corren. Pero... Entonces, ¿el proyecto existe o no existe? Existe. ¿Cuántas faltan porque existen? Pero... Es... La teoría. La teoría. Es... 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 Pero... Si nos vamos dentro de lo que es diccionario... Y lo que... Es... La idea de una cosa que se piensa hacer. A mí me parece que... Es que... Es que... Es que... Si se piensas... No, no, no. Es que también... Es que... Si nos basamos en diccionario y filosofía. O sea... Un profesional maneja diferente. Por ejemplo, para un profesional en un término puede significar otra cosa y otra cosa. Vayámonos a eso, porque digamos, la adicional lo dice de esa manera, pero para un arquitecto puede ser de otra manera. El dibujo profesional de cada uno... De todas maneras, el arquitecto necesita tener, antes de revisarlo, una base, un anteproyecto. ¿Y cuándo un proyecto deja de ser un proyecto? Es que no, no está ahí, o sea, la solución es la realización del proyecto. No, sí, eso no es un proyecto, al final es proyecto eterno. Incluso cuando tú terminas de construirlo, incluso hasta proyectas, cosas que pueden ampliarse, pueden generar más cosas, como por ejemplo esa casa de que... Entonces, el proyecto nunca muere. El proyecto nunca muere. El proyecto es eterno. Por ejemplo, esa dice que estaba incluso en la roca, después ya estaba terminado, pero ya al final... Al final te enamoraste la casa. Ahí está la roca, ahí está el cuadrado. ¿El de la roca? El de la roca y el de Crescent? Esos dos labios. ¿No? No, no, no. Eso es perfecto. El mismo en ese momento... Es algo que no se pueda ver, es algo que no exista. Ese es un concepto bueno, lo que vas a decir es un concepto bueno. Daniela, lo siento. La cosa es si el proyecto importa, si el proyecto importa, claro que existe en tu cabeza, pero la pregunta es si importa para la sociedad. Si importa o no, eso va a ser una cuestión de cada uno, eso si es relativo, el gusto, parecer, la importancia que tu le des es relativo. El proyecto no se si existe, si es que nos basamos de un inicio partido desde la mente, desde la imaginación, que es donde crea, donde se inicia, y muere en la obra. Claro, claro. No muere, no muere, yo creo que no muere. No, yo creo que sea el mismo hecho, el proyecto es desde que se comienza y ya nunca tiene fin. Para mí no tiene fin, porque puede pasar años y se puede hacer una restauración. Pero eso ya, no, puede ser restauración. Es otro proyecto. No, porque la restauración se basa en la conservación de la obra y sobre eso se resta. En el momento en que muere la vida es el proyecto de la restauración. En el momento en que muere la vida es el proyecto de la restauración. En el momento en que muere la vida es el proyecto de la restauración. Chicos, incluso soy yo. Chicos, si cada uno habla por turno, si no se va a entender. Ah, sí, estamos en un debate en que no tenemos un modelo. ¿Quién es el modelo? Yo. No. Yo. No, 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 no. Yo creo que sí. No. Depende de cada uno. Tú le pones el fin. Y yo creo que va a depender si es que tú... Digamos, yo estoy aquí y me siento satisfecho. No quiero ponerle nada más porque si le pongo algo más se va a ver feo. O no va a dar. Entonces ahí acaba. Pero si una persona no está satisfecha con su proyecto siempre va a decir, no, pero creo que le falta aguantar. Podría ser acá. Entonces, para mi parecer el proyecto acaba cuando está satisfecho. Cuando tú me dices esto, siempre ha habido videos que han mencionado en la competencia que dicen, cuando tú ves tu proyecto ya no falta nada más Es el dicho que dice, yo cuando veo este proyecto le digo que ya no falta nada más ¿Ustedes creen realmente eso? Yo creo que algunos sí Entonces, eso nos haría pensar que el proyecto para mí es decir que un proyecto desde que nace, ya se construye todo, sigue siendo un proyecto pero nunca va a ocurrir Hasta que muere el proyecto, que haga proyectado todo esto Es decir, quizás, ¿sabes cuál es el problema de un proyecto? El proyecto es una cosa, el creador es otra cosa ¿Sabes cuál es el problema de un proyecto? Es lo siguiente, como dijo Barako, a veces le damos mucha vuelta al asunto le damos muy tanta vuelta que nos encerramos en un círculo o en una forma muy cerrada La hacen por escucharme No, porque se está avanzando y ya se ha creado Yo creo que sí, ahora estamos hablando del fin No, sí, ya Quiero darles una vocación Yo creo que el proyecto no tiene fin ¿Por qué? Porque, es decir, yo soy arquitecta Creo este proyecto Lo creo, lo dejo allí Pasa el año y yo me muero Aparece, aparece Pero es tu proyecto No, pero ya no muere conmigo porque ya la creé Ya está aquí, ya está en la tierra Pero entonces tiene que ser otro proyecto Porque no es... Tiene otra persona y entonces muere Entonces el dueño de ese proyecto, el que compró el proyecto Por así decirlo De pronto se le ocurre que quiere hacer una tienda Pero no quiere destruir su terreno No quiere destruir su proyecto Entonces viene otra persona, otro arquitecto Y le diseña O sea, en base a lo que está... En base a... A la idea del proyecto Aparece la nueva idea Es una reestructuración en base a lo que ya está construido O sea, el proyecto nunca termina de existir Sigue existiendo Solo que es y modifican el tiempo Es como la... La materia, pues... Nunca, nunca muere Siempre vive Solo que se transforma Ya, tú me dices eso Pero ahora... El momento que... Tú me dices que el otro toma Y tiene... Ya tiene sus... Las características que va a poner en cuenta Entonces... Ya nacería otro proyecto, ya Claro, claro Ya nacería otro... Por eso el mismo dice que... No, yo creo que es eterno Se transforma, pero nunca muere Es el concepto de... Es muy bueno, ¿ah? Muere el arquitecto... Es que... Es que... Es que contigo se van... Se van... Se van a ser ideas O sea... Pongamos el... 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 El ejemplo de Zaha ¿Ese es el ejemplo de Zaha? O con el tal feo Murió... Murió... Murió Zaha... Y las ideas se fueron con ella Nadie va a igualar O sea, nadie... Las cosas que ellas... Las cosas que ellas... Las cosas que ellas... Sí, puede igualarla Bueno, puede alguien hacer algo, pero... Partiendo de la idea Pero no va a ser Zaha Exacto Alguien va a partir de su idea de Zaha Nadie va a ser Zaha Hay proyectos que no han sido continuados Incluso Norman Foster quiso continuar con el proyecto de Will Kang Y no pudo Su proyecto es muy diferente Y ahora, por ejemplo, Will Kang diseñó también lo que era para los judíos Y tiene todos los planos hechos y nadie se acerde a construirlo Sí Entonces... ¿Cómo vamos a ver con esa idea de que... Cuando el proyecto muere con el arquitecto? Y ahora otra cosa... ¿Lista también en sus proyectos sí le puso un fin a su proyecto? En el momento en que se va a citar que el proyecto muere con el arquitecto Creo que es muy bueno tocar lo que ella mencionó de Luisa Porque creo que es uno de los ejemplos más claros de que el proyecto muere con el arquitecto Sí Sin embargo, hay otra perspectiva, ¿no? De que... Por decir... ¿Qué podríamos hablar sobre estas obras construidas? Patrimonios... Patrimonios de nuestro país Que están ubicados en el centro de Arima Que han sido restaurados Es decir, estos proyectos... Ya terminaron de ser proyectos y ahora son otros proyectos Siendo bases de... Ya no son los mismos, pierden su sensibilidad Es que... Mira... Después de eso... También hacen los monumentos Este... Cuando... Uno es... Uno puede hacer las otras cosas, ¿no? Cuando tiene un monumento, ¿no? O lo puede... O lo puede dejar, este... Como está... O lo puede intervenir Ajá, conservar... Pero deja de ser el mismo proyecto, ¿verdad? Ajá, entonces... Pero cuando intervienes... Ya no es, este... Ya no es el original, ¿no? O sea... Conserva partes originales Pero, este... Pero ya no es el mismo Termina siendo, este... Porque el que lo construye No tiene la misma idea que el otro Las ideas... Las ideas mueren con... Con el arquitecto Que alguien pueda, este... Tener ideas similares Que pueda tener, este... Quizá la decencia del proyecto muere con el arquitecto O el proyecto... El proyecto... El proyecto... Es que, un arquitecto... Si ya tu programa... Tú vas a intervenir en esa hora Va a hacer lo mismo O sea, vas a poner otro... Un nuevo proyecto Un nuevo... No vayamos tan lejos, ¿ya? Por ejemplo... Si ya está vayamos fuera... No, no, no... Compartiendo esto... El que hizo este edificio de acá Tiene un concepto O una razón de ser Otro proyecto viene Y tiene otra manera de ver la arquitectura Y de percibir eso Otro proyecto viene Y tiene una ocasión distinta La esencia lo tiene el original El que lo hizo Pero si otro viene Con otro concepto Con otra perspectiva Con otra forma de ver su arquitectura Lo va a asignar según su... Según su punto de vista En ese caso deja de ser totalmente... Esencial O primariamente el que lo hizo Para... Ahora, la ampliación O lo que quiera ser Va a depender del nuevo concepto Que tiene el nuevo proyectista Y esto... Esto refleja un... No puedo citar Que es de donde viene la lectura De una de las clases de historia En... Se... Se dijo Cómo se critica la... La arquitectura, no? Porque se puede criticar De una o de dos maneras Eh... Por... 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 Por la... Subjetividad O por... La... Objetividad, no? Y hoy en día La... Objetividad En la arquitectura Es más difícil de encontrar Ya antes, no? Que ahí... Se... Se debe criticar Decía la... En... Lectura Que de... Puede ser de... De maneras constructivas O... Otras maneras Que sólo... De su diseño Puede ser... Porque el diseño Se pierde en el concepto Para criticarlo Y se debe criticar más Para su función Y su... Utilidad Y su... Su... Cómo funciona En su contexto, no? Es que... A ver si nos podrían ustedes Que el punto también Que... Estamos en esa eterna lucha En que... ¿Cuál es el tema? O cuál es la ventana? ¿La función? ¿O el diseño? ¿O el diseño? Es que... Creo que cada uno maneja ya su... Su... Su punto de vida Su opinión ¿Cómo maneja su... Tendencia? Claro Tendencia arquitectónica Yo creo que debemos de partir De lo que hace rato se mencionó Que mencionó Daniela Eh... Porque yo creo que esto terminó De... De eternidad Y el inicio de un proyecto Este... Más que te cu FL estão rocale Y eso se... Me denuncias a... Porque muchas veces Hay que decir algo Bueno que no tenés Por el mismo hecho Que... Alaku no le gusta O no le gusta La forma como tú quiere hacerlo Y muchas veces Te quieres hacer... O sea, no... Te estás haciendo algo Que tal vez No... No te guste cien por ciento Por el mismo hecho Que los arquitectos Te limitan a hacer O sea, te dicen y que no, eso no, yo no quiero así. Entonces, ¿dónde debería ser tu diseño? ¿Ven a ser la diseñada de arquitectura? Es que muchas veces sucede, a mí me sucede eso. ¿Y qué siempre más tenemos diseños de parámetros? Claro, para los parámetros son diferentes. Hay arquitectos que por favor no te dicen esto, vas a ser diseñada. Simple vamos a tener clientes. Un taller, si eres arquitecto. Terminas, revienes. Pero, ¿es muy distinto el arquitecto, el docente arquitecto, que el cliente? Porque el arquitecto, como docente, tiene todos los conocimientos. El cliente es bien y el más mínimo conocimiento de la arquitectura, por eso. No, son muy distintos. Porque él te paga para que tú diseñes. Tú le pagas a él para que te enseñe a diseñar. Pero tú tienes que ver la forma de cómo. Si el arquitecto, al cual tú le pagas, porque te enseña a diseñar, no le gusta el muro que tú pusiste, tienes que retirarlo, porque eso te jala. Pero si a ti te gusta, exacto. Si a ti te gusta, no te cae otra cosa. Una vez yo hablando con un arquitecto que nos enseñan acá, con Manuel, Israel y ellos, y yo la uno, nunca hice caso mucho a lo que me decían los arquitectos y ponía acá lo acá o retiraba lo acá. Sino que ellos siempre justificaban lo que ellos hacían. Yo puse este muro acá porque me va con esto, esto. Y entonces ellos a justificar su acción que realizaban, el arquitecto realmente decía, está bien, pero ¿qué pasa con algunos? Yo puse este muro acá porque me gusta. Entonces, por eso me gusta. No es razonable. Y le haces entender que ese muro es esencial e importante que esté ahí. Obviamente te va a dejar, te va a dejar, déjalo ahí. Porque veas que es esencial en tu proyecto. Cuando toda cosa, cada ventana, cada marco, es esencial en tu proyecto, entonces tu proyecto es bueno. Porque cada cosa funciona ligada a la otra. Y si tú cambias algo, no es tu proyecto, no funciona. Pero, claro, está bien, pero hay muchos arquitectos que son los que tal, pero hay que decirte que realmente hay unos conceptos que son demasiado cercos y que dicen, si no le gusta esto por más que tú querías hacer esto, no. Incluso te dicen arquitectos que te den... Pero cuando te dicen no, te dan una razón de por qué no. No, no siempre. No siempre. No siempre le dan... Deberían, deberían, sí, pero hay arquitectos que... O sea, ¿y tú cómo, es como un par de entabichas? ¿Y cómo tú te das frente a eso? O sea, ¿cómo tú? Es que... Es que... Es que muchas veces no te dan cuenta de eso y, o sea, o sea, claro, algunos pueden ir así, pero otros también van a ir diciendo, o sea, van a hacer algo que supuestamente... Por complacer. Por complacer a la gente y más no, por hacer algo que de complacer que no te va a complacer a ti. O sea, un diseño que tú realmente te va a gustar o te va a agradar. ¿Qué es la idea de los sensis y la idea de... ¿Qué es la idea de... ¿Qué es la idea de... cuando un tema de docencia y de bioteconomía y cómo podemos conectar esto para... Bueno, estábamos hablando... Con ver, estamos discutiendo el tema de que el... Sobre la... La razón emotiva. La razón emotiva versus la racionalidad. Ajá. Ahí es donde yo... Mi opinión, la razón emotiva no es explicable. Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Desde el punto de vista de que... Es que, mira, ponte... Si... Todos... O sea, ya... Todos razonamos, sí. Todo lo que hacemos es por una razón. Es obvio. Pero no todo lo que hacemos lo hacemos razonable. No sé, hay cosas que uno hace que no razona. Uno lo hace por intuición. Pero debes de tener una justificación para ingresar a tu proyecto. No, es que, mira, ahí creo que va la razón en el cual nosotros dejamos de ser máquinas y nos convertimos en manos. Porque si solo somos máquinas, a una máquina, a un robot, tú le puedes poner las variables, le puedes ponerlo, y el robot te va a diseñar. Porque pone todo eso y te va a diseñar. Pero ¿qué es lo que le falta a eso? Le falta un plus humano. Un plus de que... El plus lógico. Y lógico, por así decirlo. Un plus de... Hay cosas que simplemente no puedes explicar. ¿Qué es lo que a ti te hace ser humano? Hay el mismo hecho de creer en Dios. Ajá. ¿O no? Por ahí. Se creen. No, pero... No, pero es que... No, pero es que hay cosas que uno no puede explicar. Hay cosas que uno no puede explicar a sin acabar por qué están ahí. Y lo mismo se suena en la arquitectura. Hay cosas que tú no puedes... Que simplemente están ahí. ¿Por qué? Porque sí. Simplemente, tal vez, de ahí, como te digo, de ahí, todo tiene una razón. De ahí, tal vez, si es que lo analizamos, tal vez sí tenga una razón compositiva, una razón... Pero tú, al momento de hacerlo, no analizas esa razón compositiva, esa razón de, no sé, de contrapeso, de simetría, lo que sea que tenga, ¿no? Pero al momento de hacerlo, tú no analizas esa razón compositiva, simplemente lo haces por intuición. Ya después, cuando tú lo analizas, viendo todo tu de cachín o lo que sea, te das cuenta de que en realidad es eso, ¿no? Que tenía ese un contrapeso, el que el espacio de oscuros, vacíos, estaba bien este contrapesado, todo eso, recién te das cuenta ahí, pero tú te das cuenta de que en realidad cuando tú lo hiciste, lo hiciste por intuición, pensando racionalmente, por así decirlo. Pero mira, algunas ideas pueden nacer por intuición, es verdad, pero no todas ellas son buenas, muchas de ellas también no resultan, ¿no? Exacto. Claro, si una idea que nace por emoción o intuición es justificable porque a la vez produce alguna sensación o ayuda a tu proyecto, es buena. Entonces, se complementa cuando ya ves que sirve tu proyecto. Exacto. Pero cuando te das, no va. Es que tampoco es que nos tenemos que irnos a los extremos, ¿no? Somos puro racionalidad y nos convertimos en robots, o somos puro emotivismo y no pensamos en la gente. Exacto, o sea, claro, porque nosotros trabajamos para humanos y los humanos sienten y también se conmodan de acuerdo a lo que nosotros tomamos de transmitir en nuestro proyecto. Entonces, está bien ese aspecto que dices que en una realidad no se hace por emoción. Es que se trata que le dan tan a la mano. No, de ese tema no he hablado. Bueno, es muy agradable. Habla. Habla. Ya, en secar respecto a ese tema, creo que una persona le preguntó al arquitecto en qué concepto basa sus proyectos. para mi punto de vista él no supo decir me baso en ese concepto, sino dijo empiezo de la nada, o sea, se basa en la intuición. Entonces, tomando en cuenta de que él se basaba en la intuición porque comienza la nada y empieza de la nada, como todos los arquitectos hacemos que es empezar en la nada, supuestamente, sí, porque no tienes nada, pero comienza algo. Pero cuando tú piensas, cuando tú piensas, es que comienzas. Vamos en orden, vamos en orden, tú para primero para ir a la nada tienes un cliente que dice, oye, quiero que me hagas mi casa. Tienes ya de casa, o sea, no es que va de la nada. Pero se supone que quiero que me hagas mi casa. Todo lo que me hagas en la casa. Claro, hay un cliente que va a un hospital. Chicos, es que, bueno, eso es lo que dijo, que dijo Barajo. el, el, el orden, no terminado de hablar, no terminé de hablar. El, el orden, tradicional, de cenar, el primer paso, es organizar tus datos. ¿No? Y de ahí, en base de esto, empiezas, con tu hoja, en blanca. Pero ya tienes las, 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 condicionantes. Condicionantes, ¿no? Para, qué es lo que quieres, miente, acordear tu diseño. Cuál es el clima, cómo se está rena. Sí, pero ya, entonces, por eso, eso mío, no me dejaron terminar. Una de las personas que preguntó, cuál es tu concepto, dijo que él comenzaba de la nada. O sea, prácticamente no tiene un concepto y en el camino lo va descubriendo, ¿no? Después de eso, después de eso, por eso, exactamente esa misma razón, yo le pregunté, ¿cuál es tu metodología? O sea, ya que no tienes ningún concepto, ¿por dónde comienzas a descubrir tu concepto? Pero esto es lo ahí, tengo, yo trabajo en base a ideas. Claro. Trabajo en base a necesidades, ¿no? Y aparte de ellos, un poquito de interés. Pero después, porque terminé de verdad. Por eso mismo fue que cuando él dijo, primero hago esto, primero hago el otro, primero hago aquello, allí es donde vemos eso de la razón. O sea, es relativo eso de que yo hago las cosas por intuición. Para mí eso, eso es, es falso. Para mi forma de pensar eso es falso. Sí, me sale de la nada, no sé cómo explicarlo, me sale de la idea, pero tiene una razón. Siempre todo tiene una razón. Razón de que, o sea, comienzo por una necesidad, y es una razón, no puedo decir, se me ocurrió de la nada, la necesidad aquí es que tiene intensidad cinco cuartos. Está usando la razón, no está creando las cosas de la nada. Por eso mismo fue que le pregunté, ¿cuál es su metodología proyectual? ¿Cuál es su paso por paso? Porque allí se basa la razón de su obra, no es algo de la intuición. ¿Cuál es el problema? Tu pregunta no está bien formular, por eso te respondió como te respondió. Simple, porque si tuvieses explicado todo eso, lo que nos hace en prioridad, la tuya respondió con mucho amor, con mucha tranquilidad. ¿sabes qué? Yo empiezo acá, empiezo con esto, y después sigo a esto, y después esto me lleva a esto, acá, acá, acá. ¿Cuál es su proceso de diseño? Le dije, ¿cuál es su metodología proyectual? ¿Cuál es su metodología proyectual? Con respecto al proceso de diseño. Claro, pero ahí lo entendió. Es que por maquillar mucho tu pregunta, perdiste la esencia de... Pero no tiene otro nombre más que metodología proyectual. ¿Qué es el proceso de diseño? ¿Qué otra cosa le puedo decir? Otra cosa. Es su proceso de diseño, ¿cuál es su metodología proyectual? En el momento que te preguntaste, no se dio a conocer lo que tú querías. La cosa es, había una buena comunicación. Muchos, a veces, más o menos que te referimos, pero la pregunta no fue muy bien. Por ejemplo, lo que les he explicado ahorita, si les he dicho a Anaco, pues a mí me parece una muy buena pregunta y estuvo genial. Por ejemplo, José cuando preguntó, ¿qué opinas de los estudiantes de diseño de Perú? Esa es una pregunta que es flu, directa. Pero entonces, yo no sé cómo más le podría haber preguntado porque es el proceso de diseño. No, pero es que cuando tú le dices solamente eso, es que ella hubiera... Si tú dices que solamente como lo explico ahorita, o sea, yo diseño de esta manera de ganar, o sea, ¿cuál es la primera fase? Yo le dije, o sea, ¿cómo inicia? ¿conceualmente, funcionalmente, a base de qué cosas? Aquí originalmente los artistas nos piden esto, nos hablan así, entonces, ah, yo le dije después, o sea, o sea, ¿cómo inicia el proyecto? Le dije sí. Y me dijo, yo le estaba preguntando el concepto, en absoluto, yo no le estaba preguntando para nada cuál es su concepto, para hacer un proyecto, le estaba preguntando cuál es su inicio para hacer su obra. Porque ya que usted no tiene concepto, no, yo estaba hablando, no, él dijo que no, él comienza en la nada, él dijo que comienza en la nada, y en el proceso, encuentra una explicación a lo que hace. Pero es ilógico de empezar a actuar con el proyecto, ¿qué hacer? Longy lo dice, Longy lo dice concretamente, antes lo dice así, yo no sé cómo explicar lo que hago, él te lo dice así de frente, yo no sé cómo explicarlo. Yo no sé cómo explicarlo jockeado. Pero no. Entonces, le cuadra cuál es la forma en que usted consigue, con su forma de conseguir la idea. Ah, bueno. Entonces, yo entiendo su forma de nada, no es nada, sino es un desorden. Y dijo, lo explico luego de su pregunta, es un desorden, no es nada, es un desorden de cosas. solo es un desorden de cosas. O sea, las tienes, solo que no, o sea, igual, oye, también no tiene nada, no es que no tenga nada, es un desorden. O sea, lo va a arreglar un desorden. Es un caso. Y si lo dice vos, entonces, en medio del caso, en medio del caso, hay un orden. En este caso, ustedes apoyan la intuición, aún sabiendo que comienzan de un desorden, pero que realmente es una razón. Claro que sí, como si él pintaba desnudo, era su desorden. No tiene nada que ver cómo lo hace. Pero es un proceso de diseño. Es un proceso de diseño, claro, es un proceso de diseño, pero comienza de algo, tiene una razón, tiene un motivo. Él mismo lo dijo, él mismo dijo, comienzo viendo la problemática, se resuelve la problemática, veo cuánto faltan, salgo, mi verdad, esto es nuestra razón. Otra cosa que no sabe cómo explicarlo, ¿no? O sea, él no se da cuenta, ¿no? Pero realmente lo que hace es por razón. Es un genio. ¿Ya? ¿Me conoces? Bueno, podría ser, pero siempre vamos a usar las obras de él. Justo ahí vamos a lo que te comentaba, o sea, hay cosas que nosotros, por intuición, lo hacemos, por así decirlo, por intuición, pero de ahí descubrimos que en realidad nuestra disque, la intuición tiene una razón, una razón que nosotros tal vez no la pensamos. Es que quisiera, pero no la planificamos. Creo yo que la arquitectura en sí, la función es resolver problemas, resolver una necesidad. En cierta manera, eso es el trabajo de un arquitecto, resolver necesidades, y con esas necesidades, ¿sí? Es para que nada más lo que tiene que ser. Ahora mira, ahora sirve para funcionar. Quiero recalcar algo que dijo los chivas, lo que dijo Baraco, por ejemplo, lo que me llamó la atención es también, por ejemplo, que él de la nada, o sea, digamos, claro, dice de la nada, y lo que dijo él también, es que, o sea, claro, tú dices, va a crear de la nada, pero tienes un desorden ahí, y él ve un ejemplo claro, que un día había hecho un diseño ya, y otra vez comenzó a revisar o ordenar algunas cosas, y encontró que ese, un proyecto que la había desarrollado mucho más antes, le había servido para después, pero sin darse cuenta, como si tenía un desorden, o sea, ya había tenido unos conocimientos previos, pero que no usó, pero sin saber que ya la había llano. Como dice él, tiene un desorden en la cabeza, en su mente, tiene un desorden, y en realidad, él lo va a acomodar de acuerdo a lo que él cree como bien. No, 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 no me parece. No, es que mira, yo concuerdo que creo que como algunos de acá, que la arquitectura no solamente es que solucione problemas con necesidades básicas de una persona, porque se los hace cualquier persona, como ingeniero, sino que es como tú, la forma en como tú solucionas el problema, yo puedo solucionar el problema, pero es un baño, ¿no? pero la característica de los diferentes de muchos otros es que nosotros también nos comunicamos en la estética, la sensación de la persona, en la sensación, pero en la sensación basándose en la solución de un problema. No, 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 es muy distinto. La solución del problema puede ser tan simple como, digamos, la puerta no puede estar acá, porque no me cae, lo puede estar. Ya, lo que no se puede poner la puerta en ese lugar mientras que se va bien, y eso y lo otro, pero esta puerta me tiene que solucionar esto, aquello y el otro, no hay que lo pongo porque ahí, y punto. Pero te solucionó el problema ahora, porque el por qué esa puerta va ahí y las sensaciones que te generan ese cambio. Va ahí y por qué, eso, eso, eso. No, en el lado del por qué. Cualquiera puede ser una puerta, y la puedes poner ahí experimentariamente, pero la respuesta es, si hago esta puerta de madera, de vidrio, o la hago de ese tamaño, ocupando el hecho, ¿y por qué la hago esa? Porque de esa manera entra más luz, no entra más luz, y todo eso. Exacto, si no produce la luz en la persona, produce la sensación. Mira, si hay una diferencia entre un techo cubo y un techo cuadrado, ¿y por qué es necesario que se te baja la puerta hacia el de vidrio? Porque en tal lugar, no hay mucha iluminación. No, no. Así es. Es que, es que, es que, es que, es que, no tiene un tema, ya es que sea, como si hay una libertad en el club, uno va a estar de acuerdo, no va a estar preocupado. Vamos a estar en el tema de funciones. no, creo que quizás sería bueno, este, analizar, creo que no está grabado, el debate que hubo de Lonji, contra este, hace rato lo dije. Sirianni. Sirianni. Contra Sirianni, ¿no? Que, que, que se hablaba de, se hablaba de la intuición versus razón, y fuera bien fundamentalista, no la razón. mexicanos, como la mayoría de nosotros nos da de más acudencia. Este evento, no para que no se, no, 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 no. Pero, pero, este, intuición versus razón, si muchos van a estar a favor de la intuición, muchos van a acordar de la razón. Yo, personalmente, soy a favor de la razón. Sin embargo, acepto, que la intuición juega un papel muy importante, dentro de la razón. No, que la intuición se maneja por sí sola. Yo creo que si yo cojo la intuición y la, y la comienzo a manejar sola así, y comienzo a crearlo, no, no va. Creo que la intuición tiene que estar dentro de la razón. Eso es lo que yo creo. Ese es mi punto de vista. La intuición dentro de la razón. Sustentar tu intuición es la gente. Por eso, por eso mismo digo que la intuición tiene que estar dentro de la razón. No puede andar solito. Dime, yo tengo una pregunta antes de cerrar este tema. Este, ¿qué tanto tiene que, qué tanto influye tu vocación dentro de tu intuición? ¿Cómo es tu vocación? En fin, en tu vocación es como la intuición. Por ejemplo, hay gente, yo, no hay más tan lejos, por ejemplo, cuando hablo de vocación, cuando yo estaba en una clase de capítulos, decía yo, este niño ingresé al arquitecto, me decidí ser arquitecto, soy arquitecto, ejerzo, ejerzo, ejerzo. Ejercito. Ya, eso, la arquitectura con gran, con gran pasión, porque es mi vocación. Entonces, porque eso fue su vocación, ese niño. Claro, fue su vocación de niño, lo que él, entonces, fue él, cuando dice, dice en algo, vocación es una cosa, que, espérate un poquito, ya te escuché eso. Entonces, cuando él, como él tiene esa vocación de diseñar, de crear, de innovar, o de modificar, y cómo ordenar las cosas, por ejemplo, cuando el taller, él tenía una forma muy simple, ya tenía, tenía, con fronte, con pleno, no, pero, ¿qué te pasa si esto haces acá? Esto acá, esto acá, esta parte. Tiene una forma tan simple de mover las cosas, de ordenar las cosas, y es por eso que, ¿cuándo incluye la vocación? Ahora, si hay una persona que se ha querido ser arquitecto, doctor, su vida, yo no. Sincero, yo, de verdad, no tuve nunca la vocación de ser arquitecto, recién hasta, hasta el primer día de clase, recién he entendido que era un arquitecto. La diferencia es equivocada en lo que dices. No, espérate. Nunca he tenido la vocación, nunca he pensado, pero tú no sabías que quizá tenías la vocación para ser arquitecto. Muchas veces se descubre. Bueno, ya, antes, antes de terminar, para terminar mi idea de la vocación, entonces, ¿qué pasa con estas personas de que su vocación ha sido tanto en diseñar, que se han dedicado a eso, que ahora cuando le dicen, hace esto, hace algo, en lugares tan complejos, por la intuición misma, porque ya lo han practicado, lo han desarrollado tanto sus habilidades de ser algo, de ser alguien, o de perfeccionar en algo, pues lo hacen a toque, lo hacen rápido, y dicen, ¿de dónde salió? De la nada. Es que el mismo, si te das cuenta, o sea, si me... si, no, es que mira, yo te explico como un ejemplo de esto, o sea, ¿has visto de eso que pasa en la televisión, esto, algo que, por ejemplo, a un personaje de X, le da una, un, digamos, una suma, un ejercicio de matemática, o sea, de X, y el que, no me recuerdo de qué país era, pero la cosa es que, solamente por intuición, le hiciera los nudos, y en plan, le ligaba a todo. ¿Y cómo explicamos eso? Eso fue el azar, no fue el azar, es que ha practicado tanto, ¿verdad? Lo haces con tanta devoción, con tanto, con tanto decisivo, ¿por qué? Porque ya sabes que es lo que debe ser, y cómo debe de ser. Claro. Entonces, quiere decir que si lo has pensado, exacto, o sea, ha practicado. No, para mí no. Es que, en cierta manera, quizás, y para mí no todo va ligado, digamos. Es que va a seguir discusión. Quizás, quizás mi concepto esté un poco desligado, pero es la forma en que yo, quizás, puede entender el tema de que, alguien día lo he hecho por intuición, pero lo hace por intuición, y lo hace bien, porque es una persona que tuve la vocación de ser algo. ¿Tú, por decir, cuestionas mucho a Dios, ¿por qué lo cuestionas a Dios? ¿Por qué? ¿Por la razón? ¿Por qué tú quieres ver cosas concretas? Esa es la razón. Intuición es decir, creo en Dios, porque no lo veo, pero creo en Él. Eso es intuición. Eso es porque, no hay que meterlo. No, no, no. Pero razón, si yo me baso en la razón, entonces eso no existe. Pero si me baso en la intuición, Dios existe. Entonces, nos basamos en la razón, no existe. Razón es, razón, esto existe aquí por algo, por eso, porque lo explico así, porque es una metodología científica, pero no existe. ¿Por qué nos estamos desplazando el tema? Eso es, no, según la intuición, basándonos en la fe. Comenzamos en arriba arriba, ya estamos ya por chillernos al fondo. Estamos en el clínico. Volvemos al tema. Volvemos al tema. No hay, no hay temas religiosos. Tengo líticos. Te voy dando. Te acuerdo. De ahí está. No va a ser. Pero ya se quedó conclusiones, porque creo que vamos a... Ya, en total, de ese punto de la intuición versus la racionalidad, ¿no? ¿Qué sería? ¿A qué conclusión podríamos llegar? Yo creo que todo va ligado, ¿no? Tú, pero considero que yo, que si una idea nace, si un proyecto nace en tu cabeza, es porque la piensas. Vamos a durar de esa idea. No puedo decir que es una reacción, porque eso sí es otra cosa. Eso no funciona. Porque lo que tú propones no es una reacción, simplemente es que es voluntaria de tu cuerpo, ¿no? Sino que lo piensas. Entonces, creo yo que va todo ligado y todo nace con un pensamiento, ¿no? Por eso yo creo que la intuición es parte de la razón. ¿Comienza? Yo creo que... Sí, yo creo... Bueno, déjame explicar mi punto de vista. Yo creo que la intuición es... Me intuyo de que aquí sería bueno poner una curva, porque la curva haría que esto sea más bonito y la gente pueda ver un lugar para transcurrir. No, ya, ya, utilicé mi razón. Me parece que mejor es una curva aquí porque se ve más bonito, porque puedo generar un elemento de transición de aquí, allá, de esto, de lo que está en la razón. Es parte de la razón. pensar no es igual que razón. Pensar no es igual que justificar o algo así. piensas, está en tu mente y lo reflejas. Tienes la idea y digamos, yo quiero hacer esto acá. Y lo justifico pensando mal. ¿Por qué? ¿Qué digo? No sé. Aunque es sagrado, ¿no? es que... No, para mí, para mí, casi... Tú no funciona solamente por reacciones involuntarias de tu cuerpo. Tu cuerpo a diario va pensando y se organiza. Todo lo que... Es lo que es. Lo piensa. Es algo básico. Lo piensa bien. Lo piensa bien. Es que yo quiero explicarle a ella, por ejemplo, ella me dice que digamos esto, pero muchas veces te agarras y haces un garabato y al final comienzas a dar algún sentido, alguna razón. ¿Cuándo le quieres dar un sentido? Vas pensando y vas enterrándole. ¿Pero eso no es una solución? No, porque tú... Yo quiero explicar eso. Yo pienso. El mismo acaba de decir que hago un garabato, hago un garabato y ese garabato, elijo que elegir y que no. Allí he utilizado la razón. ¿Por qué? Porque era una intuición como decir un garabato, pero he sacado cosas de garabato porque simplemente no tenía nada que ver allí. Y lo he sacado y me he quedado con lo que vale. Es que creo que va todo en lo que dije en principio. Todo tiene una razón, pero no todo lo hacemos por una razón. O sea, todo tiene una razón de ser, todo tiene una causa. Nada está por la nada. Pero, hay cosas que nosotros hacemos sin este... O sea, sin ninguna razón. Por ejemplo, este... No sé. El ejemplo que ella pone. A... Estamos ahí, le pongo una curva. Al principio, cuando ponen la curva, simplemente estabas experimentando. Tú creíste que la curva estaba bien. Pero de ahí... Y de ahí, le empieza a... Y ahora esto, le empiezas a buscar las razones. La función. Pero es de... Primero no sería como una función. De buscar la función. Exacto. O sea, por eso, o sea, hay cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, lo que decía también al principio, ¿no? Le ponemos una cosa que tal vez al principio tú no lo vas a ver, ¿no? Pero de ahí a este, racionalizándolo, te das cuenta de que sí, tiene compusión, tiene simetría, tiene un montón de cosas que hay. En este caso, de ahí te das cuenta que sí, que sí tiene una razón de ser. Pero... Pero cuando tú lo hiciste, no lo hiciste, por así decirlo, razonándolo. A ver, pero vamos a ver que todo va a ello. Quiero tratar a... Quiero tratar a ello. Se lo voy a decir a lo pequeño. Vamos a conceptos básicos de la arquitectura, se basa en función, estética y... Yo creo que... No, sí, la arquitectura tiene tres partes, función, función, belleza y... Perumitas o pititas. Para mí, la arquitectura nace... la arquitectura nace como instinción y termina con la raza. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Por favor, dígame, dígame, dígame. No, no, no. Un ratito, un ratito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, pero... Háganos para... Era firmitas, utilitas, denustras, ¿no? Ya, o sea... Firmitas es la estructura, utilitas es la función, y denustras es la billeta. Ya, pues... Entonces no podemos decir que las cosas... Podemos hacer arquitectura con esto, porque parte es... O sea, la arquitectura tiene estos tres componentes, y si yo salgo en cargo de la intuición, solo estoy haciendo la parte de no de que se ve bonito. Por eso, la arquitectura nace solamente... Por eso es que la intuición comienza... Puede ser que comience con la intuición, pero tengo que buscarle siempre la función, al buscarle siempre la función, voy a utilizar mi razón. Chicos, la arquitectura nace como instinción y termina siendo... termina con la razón. No, para que... Ah, sí, verdad. No, no, yo creo que... Ahí sí te voy a discutir, porque hay personas que van a depender mucho. Algunos empiezan por razonar, algunos empiezan por disoporcionalidad, algunos empiezan por su forma, por su visión, como dicen, ¿no? Pero aquí y al cabo, los dos tienen que ir de la mano. Y eso era... El arquitecto, por así decirlo, no sé si existe la descripción de arquitecto, por así decirlo, pero, este... Por así decirlo, la arquitectura debería llevar a ambos. Se debería llevar función y debería llevar este... Tendría que tener valores funcionales y valores estéticos. Bueno. Porque así... Esperen, ya. Con esto, chicos, terminamos. Mira, la cámara, cada uno, por favor, y dice cada uno su nombre. Daniela. Y... Vamos a terminar con el punto de... 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 ya. Ya. Julio. Daniela. Ernesto. Mayra. Eva. Joan. Ah, Joan. Joan. ¿Quieres que hay en la cara? Bueno, es que... ¿Cuál es? 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 No sé. ¿Cuál es? Ya. Ahora, este... El último punto... que tenía era, este... Él habló acerca de... de la realidad. Cuando ya murieron a los proyectos, la realización de proyectos, y dijo algo de que... para realizar un proyecto, se tenía... tenía que haber una concentración de poder. ¿Rotuki? No, o sea... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sino una concentración de poder económico, de poder político, porque al final, este... o sea, Para construir algo necesitabas que un cliente venga y que tenga el suficiente dinero y te lo pague y así hagas, ¿no? Eso ya lo discutimos al inicio, creo. ¿No? Sí, estábamos hablando del arquitecto y del... Sí, pero eso no es un repaso. No, o sea, acerca del poder en sí. Y yo, este... Y sí que era que se llamaba porque me quedé con la pregunta en la boca. Bueno, pues, en ese caso si es que nos basamos en eso de que solamente la arquitectura se puede realizar con el poder, en ese caso estaríamos diciendo que la arquitectura no puede llevar a los más necesitados que no quieren el poder. Ese es el que se... Todo el tiempo yo me pasaba hablando... Ah, ya era literatura social. Es que yo siempre... Yo tenía que pasar hablando de eso. ¿Y dónde es el arquitecto social? En el medio de la sociedad. O sea, algo que... O sea, ¿cómo puede beneficiar a la sociedad? O sea, ¿cuál es la... ¿Cuál es la... Conunción de un arquitecto con la sociedad? O el compromiso. Ajá, ¿por qué? Sí, dejamos esto para una pregunta. Ah, ya, para que la gente pueda responder. La gente pueda responder. Ya, la gente, responda. Acabamos. Repite la pregunta. O sea, no te voy a comer la pregunta. Sí, pero... Repite todo. O sea, si es que nos basamos en que solamente... Lo que dijo la arquitectura también es que... Para realizar algo se necesita una concentración de poder. Ya sea económico, ya sea político, lo que sea, ¿no? En ese caso, se podría realizar arquitectura para la gente que no tiene poder. O sea, por ejemplo, los poblados, centro poblado, que no tienen el poder económico, no tienen el poder político. De falso, como los ciudadanos que no tienen el poder público, ¡Suscríbete al canal!